Tome en cuenta el horario de trabajo del centro de vacunación ubicado en el Polideportivo de Pérez Celedón. Recordarle a toda la población que aquí en el Polideportivo estamos trabajando de lunes a viernes con un horario específico de los lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y del martes al viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y así operará este centro de vacunación este viernes 25 de junio. Los viernes por efectos de horario se trabaja hasta las 3 de la tarde y los viernes normalmente cada 22 días se hace una reunión con el personal por medio de Teams o de Zoom y entonces por lo tanto el viernes como hasta la 1, antes de la 1 ya estamos terminando nosotros el trabajo en vacunación para reunirnos y con todo el personal, mañana va a ser del personal auxiliar y enfermeros y el otro viernes los técnicos de atención primaria porque ya se está coordinando, planeando lo que es la vacunación contra influenza. Durante esta semana se avanzó con más miembros del sector educativo. Ayer vacunamos alrededor de 100 maestros más en coordinación totalmente con la dirección regional del Ministerio de Educación. También se vacunó personal del PAN y se vacunó maestras del CEN-SINAI. Eso en coordinación, eso lleva a una previa coordinación con las direcciones, se levantan los listados y se les da un horario específico para que vengan a vacunarse. Igualmente con los muchachos de la municipalidad, que como son diferentes departamentos recolectores de basura, los que andan en la calle, se coordina con el señor Iván Duarte y entonces también se citan y se traen acá para vacunar con un horario específico para evitar la aglomeración. Y una de las preguntas más recurrentes por estos días es cuándo se abrirá la vacunación para el grupo 5. Si vieras que estábamos analizando en una reunión un día de estos, de que como que ya la población con factores de riesgo ya está muy vacunada, creemos inclusive que más de un 85%. Entonces ya la frecuencia de esa gente que no tiene factores de riesgo, que ya está interesada en la vacuna, que viene a preguntar que si ya se pueden vacunar, pero aún exactamente no hemos abierto el grupo. Durante esta semana en Pérez Celedón se trabajó en Eváis, Salones Comunales y el Polideportivo.